Y ya se trabó esta madre Gracias. Gracias. Las luces de la primera división seguramente debe ser el primero de los grandes objetivos. Este muchacho se desayó en un link. Se va directo al arco. Se queda en la pelota en el costado. John. La devolución a su compañero. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Están ganando fácil la pelota. Ahí va, habilitado para definir. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Lleva el córner al centro del área. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Transporta la pelota a zona de ataque. Se viene un lateral. De lateral acaba la pelota en el contrario. Viene, le pega. Ya tiene la jugada preparada. Decide jugar en corto el córner. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. La pelota que abandona y saque de manos. John. Siga jugando, dice el árbitro. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llego. Enorme pelota. Se va directo el arco. Hernández. Nocturno. 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 Nah, ahora. Nocturno. Nocturno. Entra el jugador y quizá tenga una Con esto rompe el empate Se viene Gol Es el primero del partido Hace mucho tiempo Yo creo que esto va a seguir aumentando Arranca nuevamente el partido Uno a cero Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Ahí está el árbitro diciendo que es lateral ¡Epa! Esta es buena Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? La pelota que se escapa Por el costado Y saque de manos John Se abre camino sin problemas Y ahí tiene la pelota la defensa Manda lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de manos Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado Y se activa el remate Providencial La atajada del arquero Intentará Ana pelota parada Y desde el córner Generar todavía más ventaja El córner que llega al área Se viene un saque de arco Hernández Fácil recuperación del balón Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Ahí está la lucha por el balón Negredo Necesita compañía Lo presionan Valencia John Se acerca zona de ataque Hernández Ha mandado la pelota lejos de su área Se logra meter por la banda Intentan sacar la pelota No pueden hacerlo Corta bien esa pelota Valor interceptado No han completado la jugada John Se quedó sin recursos Ya lo vieron Dos minutos más Le suman al partido Lleva la pelota Zona de peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero los goles Son los que marcan la diferencia Un gol hecho más sencillo Si cabe por el despiste del arquero Este arquero Yo no me explico Cómo puede estar No se me explico No se me explico Yo no se me explico Yo te he capitán 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 Ya no se siente que va El portero Checker Checker ¿Qué querés que da el porto? No El portero Yo te he capitán ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Valencia! John Muy buen balón a la espalda de la defensa Quizá por acá encuentre la oportunidad Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Tiro de esquina al centro del área Y la jugada que no se concreta Tienen la bocha y se van volando Se abre espacio y puede ser una oportunidad Acaba de evitar el gol Llegó la bocha al área y la rechazan ¡Epa! Este es buena El jugador recibe apoyo Hernández ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Si la clava está en uno! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Esa pelota la manda abajo! ¡Justo pegadita al palo! ¡Imposible para el arquero! ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡2 a 1! ¡Y sigue manejando los hilos de este equipo! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Atento con el pase bueno! ¡A ver si exprimen al máximo este córner! ¡Ey güey! ¡La media queda en la media güey! ¡No se vayan para la banda güey! ¡Deja la banda que se vaya para la banda güey! ¡La media que se quede güey! ¡Y ahora corta el corto que busca compañero! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Han llegado a volver a quedar sobre la pelota! ¡Es donde están jugando más en la media güey! ¡Están dejando todo solo! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Va el disparo! ¡Ha estado fenomenal el arquero! ¡Balón que se va al córner! ¡Puede venir desde ahí el gol del empate! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Ha llegado muy bien al juego del contrario! ¡La pelota sigue suelta! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Corta bien esa pelota! ¡Y la pelota que sale disparada! ¡Hernández! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡John! ¡Santos! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Solos 20 minutos le están quedando este partido! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Al piso va! ¡John! ¡Tiene compañía! ¡Negredo! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! ¡Al piso va! ¡Escapa! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de carregol! ¡Negredo! ¡Hernández! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡El árbitro dice tiro libre! ¡Tiro libre! Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Se viene un empata! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso ¡Vale! 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 Quiso anticipar el pase se encontró adelantado ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡John! ¡Aplica la ley de la ventaja! ¡Qué manera de apretar esa afición! ¡Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador! Y sí, señores Si con esta ayuda que le está dando el público uno empata en el partido ya veremos lo que hacemos No queda mucho tiempo para empatar ¡Hay uno de diferencia! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Y bueno, señores ¿Qué íbamos a pensar que esto iba a convertirse en un gran partido? Iban perdiendo por dos goles y lo han empatado ¡Mario! De esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo porque realmente el pase había sido muy bueno solamente tenía que empujar Santos se van acercando viene una oportunidad clara Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota Una oportunidad tardía en este tiro libre ¡Espectacular! ¡Qué monstruo para robar la pelota!